la parte restaurada se veía muy las almenas de arriba están como muy iguales la piedra de abajo pero parece como si hubiera alegría de la huerta eso es un recorrido por los pueblos de Toledo las siete villas dos que hemos estado, dos castillos dos pedazos de castillo el primero, Guadamur con su tesoro de Radice de la época de Radice Víctor es muy interesante porque se encontró la gran corona con piedras preciosas alrededor y el nombre de Radice hay un museo y el pueblo merece la pena visitarlo tendremos que volver muy bien hay un poco de creatividad Polín, todo no va a ser pedalear un poquito de baile sí que sí voy a hacer una ruta por el monte de Toledo para Ospalazos está ahí grabando, lo sabes, ¿no? sí, sí, para Ospalazos esta ruta es... siete villas te morís de placer ¿cómo vas a espalda, Pedro? yo lo vi, pero calentísimo bueno tenemos pila para rato cuidado, ¿eh? cuidado, ¿eh? bueno, bueno si hay que hacer un sacrificio se hace y Juan va además conjuntado con las flopes Sonido avisando abieras ¿y cuál es el Señor ¿por qué? ¿qué? ¿cómo vas a ir a Ávila? ¿no? ¿qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué monada, ¿eh? Hasta que me caiga. Mucho ganadero. Yo voy a saber mucho, también mucha porcina, dicen. ¿De dónde se van a hacer camuta? ¿De dónde van a hacer camuta? ¿De dónde van a hacer camuta? No te hagas miedo de equivocarte. Ha dicho que es herreriana. ¡Hala! Multa a todos. 2, 4, 6, 800 euros en un momento. Pero bueno, ¿qué os ha dado de comer? ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cómo se llama eso, Manuel? Me acabo de acordar. Aquí se llaman labranzas. Cuidado con el barraco. Cuidado con el barraco. Ese está el pobre, mira cómo está. Barraco, Betón. El barraco. Sonidos. 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 Cuánta cultura, por Dios. es en la península ibérica el último, acabo muy flojo y aquí pues está el sol, Manuel así no nos la perdemos una ola a ver la ola